www.achiras.net.es, el portal de Girón. Actualmente la Universidad de Cuenca, por medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, firmó un convenio con el GAD de Girón, con el cual se pretende dar un servicio de asesoría tributaria a los grupos vulnerables, que son el caso de personas de tercera edad, discapacitados y personas naturales no obligados a llevar contabilidad. Nosotros a los grupos vulnerables les podríamos ayudar con devoluciones de impuestos, en el caso puntual de devolución por IVA. La devolución se puede realizar por consumos hasta cinco años anteriores de estas personas. Para acceder a la devolución de IVA por tercera edad, es necesario haber cumplido 65 años para proceder con el trámite y para discapacidad debe tener por lo mínimo un 30% de discapacidad para que pueda acceder al trámite. Solo son consumos personales en el caso de tercera edad y discapacidad, solo consumos de ellos en el caso de vestimenta, vivienda, salud, educación, movilización y cultura. Las personas que cumplan con estas características, que tengan los 65 años y las personas que tengan un 30% de discapacidad en su cuerpo, podrán acceder a este beneficio con la declaración y con la solicitud de este impuesto que es del IVA mensualmente. La primera vez se realiza el trámite por ventanilla, nosotros ayudamos con acompañamiento a realizar el trámite y posteriormente en las posteriores devoluciones se realiza el trámite por internet. Para la primera vez solo se necesita la cédula y la clave nada más y debe contar con un coche electrónico. Deberían venir acá, nosotros estamos atendiendo los fines de semana a partir de 9 a 3 de la tarde para poderles ayudar con el trámite. Según lo que me habían comentado, el convenio está para unos 3 años, pero tocaría revisar exactamente para decirle el tiempo. El impuesto que se haya generado en los últimos 5 años, las personas si tienen los comprobantes, facturas, ellas podrían solicitar esa devolución del IVA. Sin embargo, este espacio y esta oficina y los asesores que contamos a través de la Universidad de Cuenca podrán brindar la asesoría debida y obviamente poder guiar a las personas para que puedan acceder a este beneficio. Actualmente entendemos que hasta un monto de 97 dólares podrían recuperar mensualmente las personas que se acerquen y soliciten esta devolución. Gracias. 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 Gracias.